y soporten porque lo que voy a decir puede doler hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de redpill en esta ocasión traigo a un ser de luz que ya conocen que es vieja conocida en el canal vamos a ver que esta vez nos tiene por decir quizás es un poco incongruente lo que va a decir y bueno vamos a ver qué píldora roja nos da y también que incongruencia nos da y sin más que corra el vídeo y soporten porque lo que voy a decir puede doler hay señales de que un hombre realmente te quiere de novia solo que tú no te das cuenta o te haces la mensa cuando un hombre realmente te quiere de novia hay tres cosas básicas tiempo dinero y esfuerzo si en un mes mejor dicho si en una semana si en dos semanas ese hombre no te da flores no te da detalles no te lleva citas no invierte dinero tiempo esfuerzo no te hace su prioridad a pesar de poder ser un hombre ocupado no espera 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 a ver a ver alexandra si si yo te hago mi prioridad o cualquier hombre te hace tu prioridad o cualquier hombre te hace su prioridad o a cualquier mujer la que sea voy a descuidar mis finanzas voy a malgastar mi tiempo y no voy a producir dinero y con un ser de luz como contigo evidentemente si si tú tienes un hacer de luz así como ella que lo prioritario o sea que el amor se demuestra a través del dinero si tú dejas de producir dinero ella te puede dejar así en la velocidad de un chasquido de dedos en la velocidad de un estornudo pero esto será el tipo de mujer como ella como alexandra chávez que se fijarán solamente en la producción de tu dinero habrán otras mujeres que en verdad reconozcan el esfuerzo que tú haces por conseguir ese dinero que de todas formas no podemos dejar de lado a la hipergamia si la hipergamia es buscar a la mejor opción posible con un mayor estatus social y económico ok pero que te da estatus social pues que seas bueno en algo que te distinga sobre los demás y que a su vez te dé estatus económico entonces habrán mujeres que solamente te puedan querer por tu billetera como habrán mujeres que se van a fijar en ti por la capacidad de resolución de conflictos que tengas ahora si eres un bueno para nada en todo el sentido de la palabra pues bueno también te puede esperar una vida de soltería increíble eso solamente si evidentemente tienes interés en formar en una relación si no pues también es una decisión totalmente respetable la decisión es simplemente tuya pero hay una incongruencia aquí que vuelvo a repetir si un hombre pone como primera a la mujer en su vida lo que va a pasar es que va a descuidar muchísimo sus otras áreas de la vida es decir si solamente le dedicas tiempo al área amorosa pues evidentemente la relación no vive solamente de amor eso sí lo ha dicho bastantes veces este ser de luz que ven en pantalla este agradable ser de luz que ven en pantalla pero aquí hay una incongruencia lo que está diciendo es de que un hombre debe poner como primera prioridad a su mujer por encima de su propio proyecto de vida si no me equivoco pero también está diciéndoles a muchas mujeres de que si el hombre es pobre un bueno para nada pues no sirve para nada no valga la redundancia entonces no tiene sentido ni lo uno ni lo otro lo que en realidad se puede proponer en este sentido es que yo mismo lo he dicho cuando entras en una relación no te sientes a ver la televisión porque ya lo conseguiste es decir como que si ya tienes una novia y ya está me tira al sofá y ya fue no la idea es de que sigas trabajando en lo que estabas trabajando cuando ella te conoció o cuando no estabas con ella es decir en tu proyecto de vida tanto a nivel físico tanto a nivel emocional tanto a nivel académico tanto a nivel económico todo eso sigue lo trabajando y esa debe ser tu prioridad porque al fin de cuentas si una chica por el que sea el motivo por el cual que sea te deja lo que te queda es tu proyecto de vida tu valor eso es lo que te queda y si tú por ejemplo descuidas todo esto la pones como prioridad y de repente te deja que te queda nada y quedas dolido y encima vienes a desquitarte toda esa incomodidad o vienes a desahogar toda esa emoción en redes sociales de alguna manera y de repente dices mixtao es lo mejor para el hombre y no es así no quiero decir que mixtao no sea lo mejor para el hombre eso es una decisión totalmente subjetiva lo que quiero decir es que vienes a descargar toda esa emocionalidad de repente como si fueras una mujer que está allá afuera marchando por sus ideales feministas y esa no es la idea la idea es que sanes esas emociones y luego si quieres hacer tu propio camino hacer de lo que tú quieras está bien pero ya ha sanado esas emociones ok me desvié un poco del tema entonces este tipo de consejos superficiales de la señorita alexandra hará que los hombres se confundan es decir ok entonces trabajo en mi proyecto de vida para ser un hombre útil o la pongo a ella en un pedestal porque los hombres a veces interpretan de una manera muy lógica y bueno alexandra chávez tiene millones de seguidores entonces pueden también seguirla un montón de hombres no y entonces tenemos dos caras dos polos donde eres un hombre que le dedica la vida a la mujer y no la hace quedar como aquella mujer del proceso que esto de verdad no tiene sentido o eres aquel hombre que si le interesa a ella que es un hombre productivo proveedor que tiene una billetera gorda etcétera no entonces tenemos estas dos polaridades pero no son compatibles porque si centras tu vida en una chica pues no estás cumpliendo con lo otro entonces que alexandra y bueno manera de conclusión la vida afectiva o las relaciones de pareja no tienen que ser tu pilar fundamental en la vida no tiene que ser la primera área de vida en la que tienes que trabajar es que tienes una relación es muy importante tener en cuenta que tener relaciones sanas puede ser una experiencia muy gratificante para la vida del ser humano pero como te decía hace un momento si esa relación culmina y tú no tienes bien trabajadas las demás áreas de la vida que es lo que te queda creo que lo fundamental es reconocer que le puedes dar prioridad a tu proyecto de vida sin ser una persona egoísta trabajar en todas estas áreas de la vida tanto a nivel físico económico intelectual podrían hacer de ti una persona muy valiosa como hombre quiero decir y que a su vez esto también te da muchísimo atractivo y sube bastantes puntos en el mercado de citas por el contrario si le pones más atención a tu chica pues evidentemente lo que está subcomunicando es que a ella la pones en un primer lugar descuidando tus demás áreas y esto a la hipergamia no le gusta para nada porque porque si la hipergamia es buscar la mejor opción posible en cuanto a estatus social y económico está transmitiendo un hombre que solamente pone como prioridad a una mujer es lo que está subcomunicando te lo dejo para que lo pienses y me lo hagas saber en los comentarios y sin más hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado si te ha aclarado por favor regálame un like suscríbete y activa la campanita si apoyas un montón a este contenido y te enteras del contenido que está por salir si quieres una consulta o una mentoría te recuerdo que puedes escribirme a mensaje privado a través de instagram también puedes enviarme un vídeo al cual quieres que reaccione o a ese mismo medio y no siendo más me despido nos vemos en un próximo vídeo cambio y corto no ¡Suscríbete al canal!